Hola, otra vez estoy con ustedes y ahora para subir esto que me pidieron y que se llama ¿Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser? ¿Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser? Viniendo de mi vida el Señor, cuando en mi alma una vez yo anhelaba a tener la paz que me dejó su amor Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, soy feliz en la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón, ya no voy a placer en la que el mar me trazó De solo encontrar confusión, mis errores pasados Jesús los borró Cuando Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón Soy feliz en la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Así es, soy feliz en la vida que Cristo me dio cuando vino a mi corazón Este es el canto que me pidieron, la verdad es que omití el nombre de quien me lo pidió No lo apunté y bueno, pero bueno, yo espero que sepa quién es Y muchas gracias por hacerlo, seguiremos subiendo y no se les olvide verme en el programa Alabanza el 12 de mayo a las 12 del día Espero que con toda la banda, con la mayoría de ellos, los que estuvieron Pepe Mayrén, Juan Aburto, y bueno, los saxofones y las trompetas Y todos los que participamos Y que Dios nos, que sea de bendición para todo lo que, los que nos están oyendo Que Dios me diga, no se les olvide darme like en mis páginas, en la de Facebook Ímnos al estilo de Eliseo Sánchez Y la página del hermano Francisco Sánchez Muñiz Y por supuesto, seguirme aquí en YouTube Cuídense, nos vemos la próxima, bye